Hola, este video les enseñaré cómo instalar Ubuntu en una máquina virtual. Yo utilizaré VirtualBox. Le inicio. Creo una nueva. Como nombre le voy a poner Ubuntu 12.10. Next. Tamaño y memoria le vamos a poner 1024, que es la más recomendable. Le doy Next. Crear un disco duro. Crear un disco duro virtual ahora. Crear. Tipo de archivo de unidad de disco duro. BDI. Next. Almacenamiento en unidad de disco duro físico. Reservado dinámicamente. Next. Ubicación del archivo y tamaño. Crear. Le iniciamos. En esta carpeta buscamos la imagen ISO del sistema operativo donde tuvimos que haber descargado. Le damos a abrir. Iniciar. Buscamos el idioma. Que en mi casa sería español. Le damos Enter. Le damos Instalar Ubuntu. Le damos Continúar. El chivo. Elegimos el idioma en que vamos a instalar, o sea, en mi es español y le doy continuar. Descargar actualizaciones mientras se instala, y instalar esos juegos de terceros, continuar, borrar disco e instalar Ubuntu, continuar, en este momento se están copiando los archivos. ¿Dónde se encuentra? Entribución alta, continuar, distribución del teclado. Entribución española latinoamericana, continuar, damos un nombre para el primer nombre del usuario, luego una contraseña, y confirma la contraseña. Dejamos en solicitar mi contraseña para iniciar sesión, que es lo mejor, y continuar. Vamos a esperar a que se carguen, a que se copien los archivos. Como podemos ver, ya está terminando la copia de archivos. En este momento, vamos a empezar la instalación del sistema. En este momento está descargando archivos. En este momento se está configurando el hardware. En este momento tenemos que reiniciar la máquina. Bien, vamos a empezar la máquina. Bien, vamos a empezar la máquina. Contraseña. le damos enter ya está nuestra secretaria de Ubuntu 12.10 gracias por su atención